Blanquizag es uno de los tres corregimientos en disputa entre Antioquia y Chocó, pero a diferencia de Belén de Bajirá, donde los dos departamentos prestan diferentes servicios, allí la atención de la población siempre ha sido por parte del municipio de Turbo. Hace pocos días apenas fue inaugurado un centro de atención a la infancia, con una inversión de más de 800 millones de pesos, recursos del ICBF y el municipio de Turbo, y con el que se benefician 60 niños de esta localidad. Aquí les tenemos servicio de alimentación, servicio de atención de nutricionista para controlar el peso y la talla, cada tres meses se les está revisando. Al igual que sucede en Nuevo Oriente y Macondo, en Blanquizag la atención de los servicios en salud, educación y servicios públicos los ha suministrado Antioquia a través del municipio de Turbo. Pruebas y muestras como estas es de lo que estamos hablando, entonces las comunidades saben de que nosotros a pesar de todas las dificultades los hemos atendido y ellos no quieren pasar a la incertidumbre de pasar a un territorio que históricamente ha mostrado un déficit administrativo en la atención a las comunidades. La incertidumbre que hoy tienen las familias y comunidades educativas es que podría pasar si este territorio pasa a ser del Chocó. Si el 12 se da el anuncio de que esto hace parte del Chocó, entonces los niños quedarían otra vez en sus casas, las mamás que trabajan otra vez quedarían como al principio sin quien les atendiera a los niños. Los recorregimientos que Turbo tienen disputa en este diferendo limítrofe comprenden alrededor de 60 mil hectáreas.